Tropicana, qué emisora tan bacana, llena de mucho contenido, mucha denuncia, todas las noticias y obviamente los mejores invitados. Hemos tenido de todo, esta mañana estuvimos hablando de la CPS, estuvimos dando las noticias de lo que pasaba en materia de movilidad, asesoría financiera para comprar vivienda y ahora acaban de llegar unos invitados muy especiales. Con nosotros están parte del equipo de El Humor y Otros Demonios, está con nosotros Ensalada, Pichingo y Cuervo, parte de este equipo que además muchos yo sé que han visto a través de redes sociales y que vienen a hacernos una invitación, pero yo los voy a saludar a esta hora en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana, bienvenido muchachos. ¡Qué más! Los saluda uno con ese nombre tan algo, Del Humor y Otros Demonios. Del Humor, Del Humor, Del Humor y Otros Demonios. Oigan, los he visto en redes sociales, en formatos tipo stand-up, la gente gozando, mucha trovita, mucho estilo paisa. Antes de entrar con el contenido como tal, quisiera preguntarles algo de la historia de ustedes. ¿En qué momento se volvieron este concepto del humor y otros demonios? Es decir, ya lo hacían antes de manera informal, un día parchando y dijeron vamos a hacerlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nació Del Humor y Otros Demonios? Del Humor y Otros Demonios nace por la reunión de cuatro vagos y un psicoterapeuta de pareja. Entonces, cuatro vagos me refiero a cuatro humoristas y trovadores en los que se encuentran JP. Atentamente, Roy Barreras. En los que se encuentran JP, Diego Gómez Pichingo, Enzalá y este servidor Cuervo. Entonces dijimos, ¿qué nos ponemos a hacer o menos nos ponemos a vender el balay o hacemos alguna cosa? Y entonces nos inventamos un proyecto con un psicoterapeuta de pareja. Él habla sobre la infidelidad, sobre cosas que mucha gente conoce. Psicólogo de pareja que no tiene pareja. Tiene pareja. Tiene pareja. Tiene pareja. Y ya empezamos en un bar pequeñito, 300 personas. ¿En Medellín? En Medellín. Y ya hemos llenado el teatro. Medellín es esta provincia que está ubicada ahí en Antioquia, ¿no? Sí, es una provincia que debería ser llamada la capital. No, no, no. ¿Van a linchar en redes sociales? Ellos defienden. En la mitad que llama el cortejer, algo así. Ay, apoyándolo, apoyándolo, pues mamando gallo. Que es la única que tiene metro. Ay, sí, en Cosay te tiene metro. Ay, la que puede, puede. En tu cara. La que puede, puede. La que no, que aruñe. La que puede, puede. La que no, que cuida, Transmilenio. Pero era, este es un proyecto que nace, creo que un tema que todos nos hemos enamorado. Todos tenemos relación con el amor. ¿Entre todos tienen relaciones? Sí, sí, sí. Ahí nació la química. Esto es poliamor. Ahí nació la química. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que les enseñe a convivir en pareja a la gente. Y además de eso, pues que lleve humor. Mire, ¿cuál es el video más viral de ustedes en internet? Hay muchos, hay muchos. Hay muchos. ¿Alguien que más tiene reproducciones? Oh, es que hay muchos. No, pero ¿cuál? Hay muchos. Hay uno, hay, 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 hay. Oye, uno es el de, el de, el del amigo, el del amigo, el de tú eres mi hermano del alma. Ah, yo quiero escuchar. Oye, esa es muy grosera, esa es bien grosera. Esa es bien grosera. No, no, esa es muy pesada. No cierra, no cierra. ¿Cómo dice, cómo dice? Yo le voy diciendo. Nosotros gritamos, gritamos. A ver. Con invitación y todo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Oh, está bonito. El que se me come las primas sin pedir permiso. Ay, qué bonito. Está bonito. Aunque eres un hombre aún, tienes... Ay, ay. ...de niño. Ah. Iba a decir pipi ahí, pilas. Aquel que me dio de probar marihuana chiquita. No, yo creo que otra, otra que no sea tan grosera, pero que sea viral. No, esa canción fue muy viral, pero el primer video que pegó y que nos llevó como a llenar el bar y que nos llevó a ganar mucha audiencia en los primeros programas fue una canción que salía de... De estar enamorado es... ¡Ay, ay, ay! ¡Dami, yo la vi, mi chingo! Atención en tropicana del humor y otros demonios en vivo en el cierre de cómo amaneció Bogotá. Estar enamorado es recibirle un chicle con saliva, estar enamorado es en piscina sacarle espinillas, estar enamorado es endeudarse pa' sus cirugías, estar enamorado es tocárselo bajo la COVID. ¡Ay no! ¡Siga, siga, siga! Enamorado es darle el solar en la primera cita, estar enamorado es vivir de arriba donde una tía, estar enamorado es ponerle oler pedos debajo de la cobia. Y sí, uno lo hace, pero... ¡La hogar! ¡Muere, muere, muere! ¿Pero esto es un proyecto solamente digital o la gente tiene la oportunidad de verlos en algún momento? Por supuesto, esto es un proyecto de podcast donde estamos en YouTube y también como le dijimos en el bar llenamos y hemos llenado ya en Medellín teatros y venimos para acá para Bogotá este próximo 12 de febrero en el teatro ABC. Pueden encontrar sus boletas en etiquetablanca.com y en el perfil de Instagram del humor y otros demonios, arroba del humor y otros demonios. ¿Cuándo se presentan aquí en Bogotá? El 12 de febrero. O sea, este domingo, en dos días. Hasta mañana. ¡Domingo! ¿Y dónde podemos conseguir las boletas? Las puedes encontrar en el perfil de Instagram de arroba del humor y otros demonios, ahí hay un link de etiqueta blanca y ahí entran. Lo que dice Cuervo es muy cierto. Por ejemplo, nosotros empezamos con boletería de 200 personas, pasamos a 500, 700, hicimos teatro con 1,750 personas. Giovannotti es al contrario, va disminuyendo. Pero la última... La chiva es que Giovannotti nos va a abrir el 12 de febrero. Es que él me dijo y yo los abrí de una vez. Pero ¿qué pasó? La gente nos dijo, ve, se quedaron como otras mil personas por fuera. No quisieron entrar. No quisieron entrar, no quisieron... Y no queremos que vuelva a pasar acá. Entonces, por favor, pompadá. Es que en el show de Medellín la única gota era la muchacha que repartía los volantes. Los que quieran conocer más del proyecto, arroahumor.demonios. Arroahumor.demonios. Es muy bueno, muy bueno. Ahí está en Instagram, ahí está el link también. En todas las redes sociales así. Sí, arroahumor.demonios. O sea, es una buena terapia de pareja. Si de pronto yo estoy peleado con mi esposa, puedo llevarla allá al teatro. Es más, si usted tiene novia y moza, Giovannotti, vaya con las dos que no te le damos las boletas. ¡Ay! No, te la regalamos. Y si no le funciona el humor a estos demonios, ahí sí vaya donde el padre Chucho. Muchachos, muchas gracias. Estos muchachos acompañándonos hoy en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Venga, pero ustedes nos dijeron que eran buenos para trobar, ¿sí o no? También, sí. ¡Eh, allá están los que troban! Los oyentes de Tropicana, los oyentes de Tropicana cerrando cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Hágale pues, Pichín. A ver. Gracias por la invitación en lo que dice Pichingo y si nos quisieran ver, los espero este domingo para que pasemos juntos una noche bien bacana en la invitación que hacemos a través de Tropicana. A través de Tropicana será un momento glorioso, pues tendremos personajes, inclusive hasta famosos. ¿Qué? Va a estar Sofía Vergara. ¿Qué? A quien le dicen, la Toti, queremos ver el teatro más lleno que Giovanotti. Esperamos el domingo, la verdad los felicito, y que también habrán papi más famosos que Luchito. Vamos. Que miro yo su Instagram, la verdad no va celoso, pero estando allá está lleno de famosos. Llenos de famosos, yo le quiero contestar, si me siguen saboteando, aquí no van a llegar. Por eso yo se lo digo, y se lo digo con flow, que vayan allá el domingo, que yo abro ese show. Luchito, Luchito, Luchito. Que Giovanotti abre ese show, es una persona diligente, pero si ese tipo abre el show, de pronto se le va a la gente. Ay, hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo. Se le va a la gente, como lo dije al ratico, aquí estuvieron parceros con Giovanotti y Luchito. Está muy, está el demonio. Está la emisora que te...